En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Y ese momento mágico del tránsito de un día al siguiente lo hacemos acompañados de la música de Santiago Trilleros compuesta exclusivamente para este programa. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. No lo digo yo, lo dijo Aristóteles. Sed bienvenidos a mi cueva, es domingo 7 de julio del año de gracia de 2024. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado, estoy en Murcia, en el Levante Español. Comienza aquí un nuevo programa de La Voz Silenciosa el 5603 en su decimosexto año de emisión. Y como cada día de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Escucha mi programa a través de mi página web, lavozsilenciosa.net, Odionews, Odissey, Youtube, Twitch, Kik, Onda87 en Cádiz y melómanosradio.com. También en podcast, Spotify, Amazon, Google, Youtube, Twitch, Odissey y muchos más. Bienvenidos a todos. Estamos en el centésimo octogésimo noveno día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 177 días para acabar 2024. Y como sé que hoy celebras algo importante para tu vida, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net y mis dos canales de Youtube. La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Ve los anuncios, déjame tu like y comparte este programa. Así, Youtube recomendará mis vídeos a más amigos. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita y apoya económicamente al canal. Gracias. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. La moraleja de los cuentos, de Eloy Moreno. Curiosidades y anécdotas, el pequeño libro de las grandes anécdotas de Gregorio Doval. Dos, emprendedores y empresarios. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Condominio, de la web definición.de. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Aprender de los errores. Y para terminar, relatos de terror y misterio en la medianoche. El vampiro de Hunter Creek, de Rafael Sancedo Ramírez. Que esconde la noche, la voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos, se puede aprender siempre. Siempre. La moraleja de los cuentos, de Eloy Moreno. Había una maestra que cada día al finalizar las clases, dedicaba cinco minutos a contar un cuento a sus alumnos. El problema es que en algunas ocasiones los alumnos no acababan de entender la moraleja de los cuentos. Un día, cuando acababa de contar otra pequeña historia, un niño le hizo una pregunta. Maestra, tú nos cuentas los cuentos pero nunca nos explicas su significado. ¿Por qué? Es cierto, nunca lo hago, contestó ella. Quizá debería arreglar eso. Para disculparme voy a ofrecerte un melocotón. ¿Te juntas los melocotones? Sí, contestó el niño. Está bien, pues aquí hay uno que está perfecto en su punto, dulce. Pero espera, no voy a dártelo así. Pues tú no llevas cuchillo, ¿verdad? No, contestó de nuevo el niño. Yo sí, espera un momento. Y sacó del bolso un cuchillo y comenzó a pelar el melocotón. Cuando ya estaba totalmente pelado iba a dárselo pero retiró la mano. Espera, espera. Ya que tengo el cuchillo voy a aprovechar y te lo voy a cortar en tronzos para que sea más cómodo comértelo. No, no hace falta. Puedo ir mordiéndolo, contestó el niño. No te preocupes, que no me cuesta nada. La profesora sacó un plato y comenzó a dejar en él todos los trotos de melocotón que había estado cortando. Bien, pues ya está. Creo que así ha quedado perfecto. Pero en el momento en que el niño iba a coger el plato la maestra lo apartó de nuevo. Espera, voy a hacer una última cosa para que te sea más fácil comértelo. Le dijo con una sonrisa. Cogió un trozo de melocotón, se lo metió en la boca y comenzó a masticarlo. Y una vez masticado lo dejó de nuevo en el plato y así otro trozo y otro y otro. Cuando acabó de masticar todos los trozos le extendió el plato al niño. Bien, ¿así quieres que te cuente los cuentos? Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Curiosidades y anécdotas hay muchas. Y aquí, en la cueva, las compartimos. Del pequeño libro de las grandes anécdotas de Gregorio Doval. Dos, emprendedores y empresarios. 163 a 168. En su juventud, el empresario chino Jack Ma, 1964, fundador y presidente ejecutivo de Alibaba Group, un consorcio de negocios de Internet de enorme éxito en China, falló el examen de ingreso al colegio en tres ocasiones. Al final, el empresario logró ingresar en una institución educativa, pero fue expulsado. Después del fracaso en los estudios, el joven trató de conseguir un trabajo, pero fue rechazado hasta en 30 ocasiones. Según sus propias palabras, Incluso fui a Kentucky Fried Chicken cuando llegó a mi ciudad. 24 personas pretendían conseguir ese trabajo y 23 fueron aceptadas. Yo era el único hombre. Se dice que la idea originaria de Ibai le surgió a Peag Omidyar, 1967, empresario estadounidense de origen iraní, nacido en París, estando con su entonces novia Pamela Wesley, hoy su esposa, aficionada a coleccionar envoltorios de caramelos de la marca Pez con forma de personajes. Un día ella le preguntó si sabía cómo podía interactuar con otros coleccionistas para intercambiarle voltorios y fue en ese mismo momento cuando comenzó a tomar forma la más brillante idea de Omidyar. Dando vueltas a la idea, se sentó durante un fin de semana largo para escribir el código original del sitio de subastas Ibai. Jim Ray dejó el estado de Oklahoma en 1971 para irse a vivir a Florida, donde consiguió un empleo de inspector en el parque de atracciones de Disney World con una remuneración de unos 250 dólares a la semana. Fue allí donde conoció a Beverly, una chica que trabajaba para la compañía de teléfonos con la que se casó. Jim aprendió a bucear a afición que le servía, además de diversión, también para buscar pequeños tesoros hundidos y sacar algún sobresuelto. Cierto día Jim se puso su traje de buzo y se zambulló en una de las trampas de agua en un campo de gore, solo para ver qué encontraba. Lo que vio le sorprendió. El fondo estaba totalmente tapizado con miles de pelotas de golf. Sacó unas cuantas y las examinó a la luz del día. Tras comprobar que la mayoría estaban como nuevas, se las enseñó al administrador del campo de golf, quien le ofreció 10 centavos por cada una en perfecto estado que le llevara. Jim no lo dudó y volvió a zambullirse. Ese día sacó más de 2.000 pelotas que le supusieron una ganancia casi igual a su sueldo de una semana. Raid decidió dejar su empleo y dedicarse por entero al productivo negocio del rescate de pelotas de golf. Enseguida corrió la noticia y otros buzos comenzaron a interesarse por la actividad. Raid les compraba las pelotas que rescataban a 8 centavos la unidad. Uno de ellos, Dan Becher, rescató en 1993 652.000 pelotas, consiguiendo unos beneficios de unos 60.000 dólares. Al poco tiempo, había un tráfico constante de camiones que llegaban a casa de Raid con pelotas cubiertas de fango y se iban con un cargamento de pelotas renovadas. Con el tiempo, la empresa de Raid, la compañía recicladora de pelotas de golf Segunda Oportunidad, recibió entre 80.000 y 100.000 pelotas al día, algunas procedentes de lugares tan lejanos como Hawái. En 1993 obtuvo unos ingresos brutos de más de un millón de dólares. En mayo de 1994, Raid vendió su empresa por 5,1 millones de dólares a Sports Appel Group, una potente compañía de Dallas. A los 50 años de edad, se jubiló y dedicó gran parte de su tiempo a realizar cruceros a bordo de su yate, llamado apropiadamente el ladrón de pelotas. Larry Page, 1973, es, junto a su socio y amigo Sergey Brin, el creador del motor de búsquedas que revolucionó el mundo entero, Google. Para muchos, este buscador es hoy la única interfaz para acceder al mundo de Internet. Page recuerda la noche de 1996, cuando tenía 23 años y había soñado vívidamente en la forma de conseguir la descarga de toda la web en los ordenadores personales. Cogió un bolígrafo y empecé a escribir. Pasé la mitad de esa noche garabateando los detalles y convenciéndome a mí mismo de que iba a funcionar. Actualmente, Google ha dejado de ser solo un gran buscador para convertirse en una de las empresas que está definiendo el futuro de Internet y del mundo, gracias al desarrollo de multiverse productos que abarcan desde aplicaciones web y herramientas empresariales hasta software y conectividad móvil. Page y Brin han creado toda una filosofía empresarial, orientada hacia la innovación y el aprovechamiento del potencial de cada miembro de la organización. Las cifras de Google son sorprendentes y estos dos emprendedores son un claro ejemplo de que, para tener éxito, lo fundamental es soñar con cambiar el mundo. Cuando los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin se conocieron en el verano de 1995, ni el más visionario de los presentes podía imaginar el desenlace de la historia que uniría a ambos. Brin, de 21 años de edad, realizaba un posgrado en la Universidad de Stanford y se había prestado circunstancialmente a mostrar las instalaciones del campus a los nuevos alumnos. Por cosas del azar, en el grupo que le tocó a Brin se encontraba un jovenísimo Larry Page. Con 22 años, Page, el mayor del Tandem, acababa de finalizar sus estudios en la Universidad de Michigan y estaba de visita en Stanford para conocer de primera mano las instalaciones, los profesores y el ambiente, ya que iba a acusar allí su posgrado. La primera impresión no fue del todo buena, pues no tardó en enzarzarse en una discusión con el guía. Ante la atónita mirada del resto, Page y Brin mostraron sus puntos de vista diametralmente enfrentados acerca de la planificación urbana. Ambos dirían más tarde que la actitud del otro le resultó desagradable. Después, quiso el destino que finalmente lograran entenderse. Si no fuese por eso, Google no existiría ahora mismo. Mark Zuckerberg, 1984, creador de Facebook, ingresó a Harvard en 2003 y empezó a desarrollar programas como el CurseMatch, que permitía a los estudiantes ver la lista de otros compañeros de clase o una web llamada FaceMatch en la que se podía valorar a los estudiantes de la universidad. A causa de esta última aplicación, el Departamento de Servicios Informáticos de Harvard denunció a Zuckerberg ante la administración por infracción de la seguridad informática y violación de las políticas de privacidad y de propiedad intelectual. La Universidad de Harvard insistió en que Zuckerberg había hackeado la web de la universidad para alterar imágenes de los estudiantes sin autorización y para su propio beneficio, algo que era falso. En una biografía no autorizada sobre él se sugiere que Zuckerberg, al sentirse rechazado como estudiante, hizo públicas las imágenes de sus compañeras universitarias que extrajo del directorio de estudiantes. Zuckerberg se defendió diciendo que pensaba que la información debía ser libre y abierta al público. Las acciones tomadas por el Consejo Administrativo de Harvard en este asunto no se hicieron públicas. Y mañana seguimos con más curiosidades y anécdotas. ¿Te apuntas? Pues te espero. El baúl científico Un mundo sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de condominio de la web definición.de Con origen en el vocablo latino condominium, el término condominio se refiere en el campo del derecho a la potestad que dos, tres o más individuos disponen sobre un bien compartido. Es posible distinguir entre el condominio ordinario, una cosa que puede dividirse y que permite que distintos sujetos dispongan de porcentajes de participación, y el condominio en mano común, cuando el bien no se puede dividir y su propiedad recae en varias personas sin que existan distintas cuotas de participación. El condominio, una comunidad de bienes. Los condominios forman parte de lo que el derecho civil conoce como comunidad de bienes. Esta figura legal encuadra aquellos casos en los que un patrimonio es compartido por diversas personas jurídicas o físicas. La noción de condominio suele aplicarse a los inmuebles de propiedad horizontal. En estos casos, una persona es la propietaria de la unidad que compra, un departamento o apartamento dentro de un edificio, por ejemplo, y copropietaria de los espacios comunes, pasillos, accesores, etc. Los gastos que se producen en estos espacios comunes se reparten entre todos los copropietarios. Para facilitar la administración es frecuente que los copropietarios del condominio contraten los servicios de algún externo que se encargue de liquidar los gastos. En este caso, esa persona encargada de dichas tareas por los copropietarios es la que se denomina administrador. Entre las principales funciones que tendrá que acometer se encuentran el fomentar la buena convivencia de todos aquellos, el informarles de todo cuanto acontece, el atenderles en todas las consultas o aportaciones que le quieran realizar o el medir el grado de satisfacción que tienen los citados con respecto a su trabajo y al propio condominio. La extinción. Una de las principales problemáticas que existen cuando, por ejemplo, una pareja decide separarse para que cada uno de sus miembros realice una vida aparte es establecer qué hacer con ese condominio que tienen y que es su vivienda. En este caso, aunque se planteen distintas alternativas, una de las más frecuentes es la de llevar a cabo la extinción del condominio. Esto no es ni más ni menos que uno de los dos vende su parte de la casa al otro. Si se apuesta, como decíamos anteriormente, en muchos de los casos, por acometer esta acción es casi de manera fundamental por el hecho de que se consigue un importante ahorro fiscal con respecto a otras posibles medidas. Es importante recalcar el hecho de que para proceder a la extinción del citado condominio, traspasar el 50% de la titularidad de la casa de uno de los dos miembros de la pareja al otro, se debe acudir a una notaría. Ahí es donde se hará legalmente esta acción que costará un 6% menos que si se llevara a cabo una compra-venta. Condominio en el derecho internacional Para el derecho internacional, un condominio tiene lugar cuando varios estados ejercen sus facultades sobre una misma tierra. La isla de los Faisanes, un pequeño islote sobre el río Vidasoa, es el condominio de menor superficie en todo el mundo. Su soberanía la comparte en Francia y España, países que se alternan cada semestre en la administración del territorio. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias! 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 Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días, tío. Buenos días, José. Por favor, no más recuerdos que me tienes loco. Pero si es lo más bonito que hay, recuerdos. De ellos se vive, de ellos se aprendió. Y de ellos pudimos llegar a una vida equilibrada superando todos los obstáculos. En eso tienes razón. Siempre he dicho que de los errores se aprende, pero hay que caer en ellos, hay que sufrir. Porque el que siempre acierta, cosa que no me creo, se engría y se vuelve prepotente y creído. El que se equivoca, rectifica y corrige. Y en el siguiente paso, procura evitar el fallo. ¡Qué bien hablas, José! Gracias, tío. De nada, sabión tú. Ya está. Mucho era que no intentaras provocarme, pero lo tienes claro. ¿Sabes qué te digo, tío? ¿Qué? ¡Tararí! Pues tarará. Vamos al bacón anda. ¡Vamos! Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas, o simplemente para pensar un poco. Son relatos a media voz y a media luz. Ahora apaga la luz, cierra los ojos y piensa un poquito. Y escucha solo mi voz. Eso es. Ah, sí. Solo mi voz. ¿Me acompañas? El vampiro de Hunter Crick, de Rafael Salcedo Ramírez. La noche era tan desagradable que desanimaba a salir de casa, y ya no solo por el frío, sino también por la ventisca, que incrementaba la sensación de que aquel era aún más intenso. Aunque bien es verdad que esta u otra circunstancia no arredraba a John Pullman para echarse encima el más grueso abrigo con los que contaba, envolver el rostro en una buena bufanda de lana y colocar las manos dentro de unos mudidos guantes de piel y marchar raudo a la taberna del búfalo blanco, donde no debían faltar a su cita los demás contertulios de cada noche por encima de los condicionantes climáticos adversos que se presentaron. Se formaba en aquella pequeña población, exenta de otras diversiones, salvo buena compañía y un buen trago, y esto último era algo que John no se perdería por nada del mundo. Y a calle abajo parecía tambalearse por la fuerza del viento que casi lo levantaba pese a contar con más de 110 kilos de peso y casi dos metros de estatura, pero no le hacía variar ni un grado el rumbo que llevaba. John no era oriundo de aquel apartado lugar al borde de la costa occidental del país, ni siquiera de la comarca, ni del estado tampoco. Era de la otra parte del mundo y su llegada había sido fruto de la casualidad al heredar una enorme casa y una extensión de terrenos propia de un lord inglés de un anciano tío que viajó hacía varias décadas para establecerse allí. John, que había sido agente de policía en su tierra en las Antípodas y no contando con familiar que sobreviviera y tampoco esposa, decidió al ser retirado por edad del servicio viajar hasta aquel pueblo y probar suerte. Sin duda esta le sonrió y en aquel lugar, a poco que lo conoció y pasó una temporada, se convirtió en su hogar al que pretendía anclarse para no volver jamás a su país que ahora, tras tantos años, permanecía perdido en la memoria. Contaba con suculentas rentas de las tierras que le sobraban para vivir y sin ser hombre de ambiciones, valoraba por encima de las cuestiones materiales las relacionadas con la amistad que entabló con no pocos vecinos de aquellas tierras, bañadas con un bravo mar y sometidas al capricho de los vientos que o bien se adentraban en aquel o regresaban furiosos a las montañas que hacían de parapeto a la espalda del pueblo. Además de todo aquello John había encontrado en el otoño de su vida algo que por diversas circunstancias no se había cruzado en su camino y no era otra cosa que una dama viuda que hacía que su corazón palpitara como el de un adolescente. Un poco torpe para los cortejos andaba merodeando para lograr la atención de aquella y sentía que en los últimos tiempos había hecho serios progresos que le daba una alegría de vivir antes nunca experimentada. La verdad es que era la mejor etapa de su vida y ahora no añoraba ni ciudades con mayor animación ni lugares con más comodidades y por el contrario se encontraba a sí mismo viviendo al lado de la naturaleza que en aquel lugar era su mejor hallazgo y donde podía encontrar en un pequeño tramo de terreno la serenidad y belleza del mar aunque sólo en sus mejores días cuando no acechaban las tormentas que iban y venían a los martes del norte y por otra parte la calma bucólica del campo y los densos bosques evocadores. Gente sencilla, gente corriente, gente buena en el más amplio sentido le habían acogido con los brazos abiertos y se había integrado en la pequeña comunidad como uno más y siempre con el mayor de los respetos al presentar un currículum tan serio como el haber prestado servicio como policía aunque fuera al otro lado del mundo. Era el paraíso para John en el que había dado rienda suelta a una de sus aficiones como era la pintura al aire libre encallada durante sus años de trabajo como agente de la ley y a la que el entorno ayudaba a practicar con a su idudad. Precisamente en una de sus habituales salidas por los contornos, cuando el viento lo permitía y el sol ganaba la partida a las nubes que bajaban de las montañas, había conocido a Emily. Aquella viuda que sonrosaba sus mejillas a su edad y un ligero tembleque en la voz advertía esa sensación tan emocionante que pasada la cincuentena tensaba todo su cuerpo. Emily, educada y elegante, era una mujer madura en todo su esplendor y su cuerpo aún gozaba del suficiente encanto para turbar a los hombres y en especial a John, quien desde aquel día seguía sus pasos como un fiel perrito faldero. Y estos encuentros, a veces casuales y en otras ocasiones no tan casuales, conforme a su estrategia de acercamiento, eran el tema de las cavilaciones de John mientras caminaba directo a la taberna y a la tertulia, que tan grantas les hacía las veladas a la vez que engrasaba la amistad con aquellos aldeanos que ya se encaminaban prestos desde sus respectivos hogares, haciéndoseles la boca agua con el whisky añejo que cada noche saboreaban. Y aquella noche no iba a ser menos por lo que empujó con brazo firme la puerta de la taberna del búfalo blanco y le invadió una placentera sensación de calor hogareño, que le hizo olvidar el mal rato que acababa de pasar mientras caminaba entre aquella molesta y fría ventisca. John pensó que la lumbre encendida y la copa que ya le servía a House, el afable tabernero, compensaba con creces aquel esfuerzo que ahora se convertía en un momento de gran felicidad compartido con sus amigos que, por cierto, aún no habían llegado. Algo que le extrañó sobremanera conociendo las creencias hacia aquel lugar, algo casi mágico salvando las distancias a esas horas y ese día víspera de Halloween. Mientras saboreaba la primera copa de muchas de aquella velada, John inquirió a House sobre la tardanza de los conterturios de la taberna, a lo que éste poco pudo contestar al estar también extrañado de aquella actitud tan extemporánea de unos asiduos clientes que ni las mismas fauces del infierno impedirían acudir cada noche a su santuario etílico. Sin embargo, ambos no tuvieron que esperar mucho, porque a poco aparecieron por la puerta todos los conterturios de John, tan ateridos de frío como él llegó a cien instantes, y rogando a House que remediara a la velocidad del rayo aquella sed que traía. Sendas copas de buen whisky fueron escanciadas y tomadas de un solo trago, tras desprenderse todos de su gruesa vestimenta con la que hicieron frente a la ventisca, y sentarse ya al amor de la soberbia lumbre que ardía con fuerza para llenar toda la estancia de una agradable temperatura que invitaba a no levantarse de aquellos cómodos sillones que, a fuerza de costumbre, ocupaban siempre en el mismo orden todos aquellos que ahora se disponían a iniciar, bajo la atenta mirada del tabernero, la tertulia de cada noche. Junto a John estaban en derredor dando buena cuenta de aquel escocer Philip Blackwood, uno de los propietarios de la serrería del pueblo, Jason Stainton, a la sazón juez de aquella comarca, Steve O'Hara, ser y local, y Daniel Benso, que pasaba por ser el poseedor del mayor número de acres de todo el pueblo, a excepción de los del propio John. Fue Stainton el juez quien abrió primero el fuego para iniciar el repaso de los acontecimientos del día, no sin antes arrellanarse en su cómodo sillón al que tenía tomada la medida, encender una colosal pipa y observar elevarse la primera bocanada de humo, para dirigirse a John y darle así una explicación convincente para aquella leve tardanza en aparecer por la taberna. John, aunque no le dio excesiva importancia a tratarse solo de unos minutos, si es que estaba intrigado aunque no quiso incomodar con preguntas que no venían a cuento a sus amigos y prefería escuchar de sus labios la razón o razones que habían alterado sus costumbres. De este modo el juez, con tono sombrío que le sorprendió, le comentó que el motivo no había sido otro que la aparición en el río que cruzaba el pueblo del cadáver de la hija de los Olsen, Mary, una joven de 15 años en la flor de la vida y en circunstancias dignas de sospecha, al menos en una primera impresión que habían tenido al levantar el cuerpo. Tanto John como el mismo House que quedó perplejo ante tal revelación se pusieron palios de la impresión, que era comprensible en aquel lugar tan apartado de todo donde estas noticias eran rayas en el agua para una comunidad tan sencilla donde solo alguna borrachera de vez en cuando era la única incidencia de la que los agentes de la ley tenían que ocuparse. John como policía que fue no dudó en hacer preguntas primero y en tono servicial ofrecerse para colaborar en cuanto estuviera en su mano. Tanto el juez como su amigo el sheriff O'Hara agradecieron efusivamente su disposición y no tardaron en pedirle que se uniera al equipo que investigaría aquel triste y macabro suceso que les había conmocionado a todos y que al día siguiente ya con las lenguas haciendo su trabajo lo harían aún más a todos los habitantes no solo del pueblo sino de toda la comarca y siguiendo la costa todas las localidades que llegaban hasta la ciudad. House sirvió rápido otra copa con la que salir de aquel momento en el que el silencio, raro visitante en aquel lugar, había resuelto quedarse entre ellos atenazando sus pensamientos y poniendo un imaginario y pegajoso esparradrapo en sus bocas, antes tan parranchinas. Por supuesto el licor hizo su trabajo y aquellos hombres lograron vencerle para iniciar aunque con un ánimo lúgubre aquella tertulia que ahora abrió Daniel Benson, el rico propietario quien lanzó un dardo que dio en la diana del interés de todos los presentes. Daniel mostró una gran preocupación que salvo a John hizo mella en todos y más si cabe en el hondo y tranquilo House que ahora miraba para el crucifijo que había atrás de sí y se santiguaba. El viento afuera reciaba con fuerza y John sintió un escalofrío por algo que desconocía aunque las caras de sus compañeros le hacían presentir algo tenebroso. Y esa preocupación precisamente se refería al estado en el que habían encontrado a la pequeña de los Olsen, sin una gota de sangre en el cuerpo. De nuevo John se sintió fuera del círculo que los conocimientos de los demás le dejaban al otro lado de esa línea en la que no puedes comprender el porqué de las cosas. Para ello rogó a Daniel que en atención a su temprana residencia en aquel pueblo le pusiera al día sobre todo cuanto pudiera tener relación con el hallazgo de la joven asesinada. Un vampiro. John quedó boquiabierto tras aquella afirmación expresada con la mayor seriedad y convicción por Daniel, mientras House ahora se servía en la barra una copa doble que tragó de una vez sirviéndose otra para sin pestañear prestar toda su atención a las palabras que siguieron. Le refirió el propietario de tantas tierras que todos cuantos vivían en aquella comarca costera siempre tenían presente una leyenda según la cual, tarde o temprano, un vampiro regresaría para sembrar el terror. Y ese momento según sus cálculos basados en la señal recibida con la trágica muerte de aquella joven había llegado. Claro que alguien de entre todos los habitantes de aquel lugar lo había despertado de su letargo centenario y ahora le servía para ayudarle a completar su misión sangrienta y vengar su final a manos de los ascendientes de todas las familias que poblaban la comarca. John seguía sumido en la mayor de las tribulaciones atónito ante aquel relato que para él no tenía mayor relevancia que una más de las supersticiones de aquellos relatos de pueblos ancestrales traídos por los colonos del centro de la vieja Europa. A su vez acarreados de generación en generación por una suerte de gente sumidas en la ignorancia fruto de la injusticia de la desigualdad que empujó a miles de ciudadanos a buscar aquella tierra de promisión a miles de kilómetros de sus raíces. Sin embargo, el carácter y la formación de sus compañeros, por otra parte lo más granado del lugar y la seriedad que acostumbraban a mantener en sus posturas frente a cuanto se comentaba, demovió a dar cierto aire de verosimilitud a aquel relato del que ahora quería conocer más detalles para tomar una actitud u otra según el cariz que tomaran los acontecimientos. Actitud que contrastaba con la del tabernero que ya apuraba su tercera copa y sacaba un gigantesco colgante de ajos que sin perder tiempo colgó encima de la puerta de entrada y cuyo penetrante olor percibieron los contertulios, por supuesto comprensivos con la drástica acción tomada por aquel. John inquirió a Daniel sobre los detalles de aquella leyenda añadiendo un comentario que no recibió de buena manera este al poner en duda la base sobrenatural de aquel ser y por el contrario invocar una explicación científica del mismo. Daniel no le replicó con argumentos convincentes que le parecieron absurdamente peregrinos y le pidió que buscara alguna otra causa como desencadenante de aquel asesinato tan cruento que consideraba más de alguien desequilibrado por su experiencia como agente de la ley que de un trasnochado vampiro propio de leyendas y cuentos perdidos en la noche de los tiempos. La puerta de la taberna se abrió de par en par forzada por el ímpetu ya desbocado de la ventisca que amenazaba con convertirse en auténtico huracán. Los ajos salieron despedidos y fueron recogidos y vueltos a su sitio en terrezos de house cuyas piernas comenzaban a fallar por el licor que corría por sus venas. Mientras esto ocurría y viendo las posiciones encontradas de ambos contertulios ya enzalzados en la zarsoflamas en uno y otro sentido intervino para ofrecer un nuevo enfoque el sheriff O'Hara. Este pasaba por contar a John la historia que aún no conocía y que tras escucharla de sus labios cambiaría por completo su opinión. House ya tembloroso se acercó junto a la mesa y sirvió generosas copas para después retirarse tras la barra agarrado ya sin descanso a su vaso viendo cómo aquellos hombres encendían sus pipas, cigarros y cigarrillos y entre espesas bocanadas de humo escuchar las palabras del sheriff que relató cómo en los últimos meses del siglo anterior al que vivían, tres amigos y vecinos de la localidad inoculados por la fiebre del oro que corría veloz por todos los confines de la joven nación del nuevo mundo decidieron sumarse a ésta y embarcar rumbo a las tierras donde mora el Duinuit y la noche dura seis meses en la que el hielo es amo y señor del destino de cuantos intentan sin saberse perdedores desafiarle. En su empeño liquidaron cuantas posesiones tenían y lo invirtieron en aquella aventura que les llevó hasta los confines de la tierra conocida en las lejanas tierras de Alaska. Un lugar donde los débiles son la cena de manadas de lobos hambrientos tan negros como el destino de todos aquellos que se aventuraban en sus dominios. Tras un largo camino sorteando mil y un obstáculos llegaron exhaustos a la ciudad de Dawson que por aquel entonces acogía a más de 40.000 almas enfrascadas al unísono en una misma ambición. El oro. Después de jornadas de descanso en las que recuperaron fuerzas y acapararon informaciones valiosas de otros pioneros, pertrechados con todo el equipo necesario para llevar a cabo sus aspiraciones de encontrar una mina que les hiciera inmensamente ricos, abandonaron el calor y los bares repletos de aventureros, jugadores de ventaja y chusma avaria con dirección a la más famosa región del Yukon, que todos conocemos como el Plondike, siguiendo sin descanso el rumbo del río que le da nombre hasta adentrarse en el valle Hunter Creek, que sería a la postre su destino final. Los tres amigos afrontaron con singular fortaleza todos los inconvenientes que la dureza del clima y la tortuosa ruta que debieron seguir les imponían, haciendo surgir una solidaridad entre ellos que hacía llevadero el esfuerzo diario para afrontar las largas jornadas sin apenas descanso, hasta alcanzar el punto donde decidieron probar suerte y comenzar la búsqueda de tan ansiado botín. El punto elegido era una pequeña cueva que se encontraba al final de una empinada colina, donde tras las proyecciones necesarias comenzaron el largo trabajo de extracción. Sin embargo, cuando llevaban dos jornadas de intenso trabajo, una pared de la cueva cedió de improviso y dejó al descubierto un pasadizo de una notable profundidad a simple vista. Decidieron que había que aprovechar aquella maniobra del destino que les ponía en bandeja un nuevo lugar donde explorar, y tras asegurar la entrada y comprobar que la altura era suficiente para acogerles, se adentraron provistos de herramientas para probar suerte en aquellas paredes. La suerte sopló de cara y el júbilo desbordado llegó al ánimo de los tres amigos al dar con una veta aurífera que ni en sueños hubieran imaginado, ya que su tamaño y profundidad era tan grande que les haría por siempre crasos. De esta forma cargaron los mulos con cuanto pudieron y acordaron regresar impacientes a Dawson para registrar aquella mina que suponía la cúspide de su aventura. Solo quedaba ya llenar las alforjas de cada uno de ellos y para lo cual acudieron a la veta una vez más. En esta ocasión y al picar uno de los bordes de la pared, una nueva oquedad surgió de repente. Comprobaron curiosos, alumbrándola, que daba una estancia donde en su centro justo aparecía una especie de sarcófago, repleto de símbolos que les eran del todo desconocidos y cuyo material no acertaron a catalogar ya que, incluso según el ángulo de visión, cambiaba tanto de textura como de color. No se pusieron de acuerdo en qué hacer, pero frente a la opinión de dos de ellos, el tercero impuso su determinación de investigar aquello por si ocultaba algún tipo de riqueza que pudiera incrementar la fortuna a la que ya estaban abonados. De esta forma se dispusieron a buscar la forma de abrirlo aunque sin resultado, dado el hermetismo de aquella forma a la que no se le veían resortes. Aprecieron sin embargo que en su parte superior había unos pequeños relieves que eran más evidentes al tacto. Sin medial palabra, uno de ellos recorrió con sus dedos estas extrañas protuberancias hasta que sintió un fuerte dolor provocado al clavársele varias puntas afiladas que, como traicioneras tagas, habían surgido desde dentro del sarcófago. La sangre producida por las profundas heridas ahora corría por la superficie de aquel y al unísono escucharon un zumbido acompañado de un fulgor que, sin saber cómo, producía aquel extraño objeto que ahora hacía brillar toda la estancia en tonos amarinos. Tras el zumbido que cesó y tras un silencio que se podía cortar en el que anidaba el miedo que les aterazaba, un sonido seco y metálico irrumpió haciendo vibrar el suelo de la cueva para acto seguido abrirse lentamente aquel objeto. Ahora iluminado con una fuerza que hizo creer a todos que el amanecer se presentaba en aquel lóbrego lugar, haciendo que sus ojos quedaran cegados y sus mentes aturdidas. Cuando los tres amigos lograron reponerse y la luz les permitió de nuevo abrir los ojos, delante de ellos, como ladrón en la noche, como un espectro que jugara a capricho, vieron cómo un ser de formidable estatura y poderosos miembros les observaba callado, como adivinando sus movimientos, como el lóbo mira a su presa esperando su reacción. Los tres amigos se miraron sin decir palabra, con los pies clavados en el suelo, sin capacidad de pensar, de decidir qué actitud tomar. Y esto era lógico cuando fijaron su vista en la boca de aquel ser, ofreciendo unas fauces donde los colmillos rebasaban con creces su labio inferior, dándole un aspecto más cercano a una fiera que a un humano. Estaban seguros que sus intenciones eran poco amistosas y más cuando les vieron cómo se acercaba hacia ellos, con una zancada digna de un gigante y aquello les sacó de su bloqueo para empujarles a través de las galerías de la cueva, en una carrera que se les antojó era para conservar la vida. Y así se confirmó al sentir mientras con el corazón al borde de su esfuerzo avanzaban hacia la salida y escuchaban nítidas las pisadas de aquel formidable ser, cómo acertó a dar con el tercero de los amigos y más grueso que quedó rezagado. Era su primera víctima y aquel ser sólo tuvo que morder su frágil y grasiento cuello una vez para desgajarle la cabeza. Apenas sucionó algo de sangre que salía a chorros llenando las paredes y continuó su persecución de los dos que aún le quedaban donde pensó, había más alimento que insuflara fuerza a sus miembros aún anquilosados tras una espera de milenios suspendido hasta que aquellas primitivas criaturas vertieron unas gotas salvadoras de su petargo forzado. Los otros dos amigos, ahora más aterrados tras escuchar los gritos de su amigo, ya veían la luz salvadora del final de la cueva. No obstante, para el segundo de ellos aquella luz fue la última que percibiría sus ojos porque sintió cómo su sangre era succionada en un torrente hacia aquellos dientes afilados que habían penetrado hasta el fondo de su garganta. Esta vez aquel ser bebió ansioso toda la sangre que pudo, dejando a su víctima como un arrugado papel de estraza sobre el húmedo suelo de la cueva. El primero de los tres amigos y ahora único superviviente sintió su salvación cercana cuando abandonó raudo la cueva, hasta entonces paraíso y ahora infierno maldito, para tomar uno de los mulos y colina abajo, sorteando maleza, árboles, arbustos y riachuelos que impedían acelerar más el paso. Sin embargo, no fui muy lejos como era de esperar, ya que delante de él y sin saber cómo había llegado hasta allí con tanta premura, estaba aquella criatura que ahora le miraba con gesto de fiereza, con ojos amenazadores y emitiendo palabras irreconocibles para aquel pobre aventurero. No contaba con la astucia humana y sin que pudiera comprender qué ocurría aquel ser de más allá de las estrellas recibió un balazo en el pecho para a continuación abrirle otro un boquete en pleno estómago, el que surgió un chorro de sangre cuyo gorgoteo podía oírse nítido al caer sobre la nieve. El aventurero quiso hacer un tercer disparo pero comprobó alarmado que el rifle estaba encasquillado y mientras hacía esfuerzos ímprobos para arreglarlo, aquel ser, ya tambaleante pero con fuerza suficiente, le agarró por el cuello y le tiró al suelo. Sintió despavorido cómo le apretaba la garganta viendo su cara a escasos centímetros encima de él. Aún así, tuvo tiempo de reaccionar y acertó a sacarse una baja de la chaqueta y en un último esfuerzo se la clavó cuantas veces pudo en el costado. Aquel ser miraba cómo salía y entraba el trozo de metal en su cuerpo haciendo que la sangre emanara esta vez como una fuente empapando las ropas del aventurero que el que yo haberse zapado de tan cruel fin a manos de aquel. Aunque con la garganta todavía oprimida, todo le parecía al aventurero que terminaría felizmente para él y un mal negocio haberse topado con él para aquel ser. Sin embargo, no hay que vender la piel del oso hasta haberla cazado como demuestra que aquella criatura colocó su boca abierta a la altura de la del aventurero y provocándole una arcada en el estómago, regurgitó una especie de cienpes que abriéndose paso por su nariz penetró hasta su cerebro. Claro que aquel cerebro ya no le pertenecía. Ahora era territorio conquistado por la criatura que tomó posesión de un nuevo cuerpo, mientras contemplaba con una fría sonrisa el que hasta ahora había ocupado, ya que desangrado, de aquel espécimen del planeta que recordó hostil hasta el punto que fue perseguido y esterrado. Sin embargo, este nuevo en el que había despertado le agrandaba sobremanera y con una inagotable cantidad de alimento tibio y sabroso en aquellos surtidores andantes que eran sus habitantes, ahora sus congéneres, a los que espatoriaría. Asumida la personalidad y recuerdos del aventurero, aquella criatura con una nueva vida comenzó su andadura colocando sendas cargas explosivas en la entrada a la cueva, volándola, para así borrar cualquier rastro tanto de ésta como de su confinamiento en aquel sarcófago, constituido en prisión cuyas puertas ahora habían sido abiertas de forma tan providencial y como consecuencia del rasgo más humano que encontró en la mente explotada del ser que ahora ocupaba, la ambición. Con los mulos cargados hasta los topes, las alforjas llenas de quiros del más preciado de los metales, se convirtió en alguien inmensamente rico y pudo regresar a nuestra pequeña comunidad convertido en un popular personaje, no sin antes contar una historia que satisfizo tanto a los entonces habitantes como a las epasumbradas familias de aquellos dos amigos víctimas de sus fauces, a las que recompensó generosamente para agallar sus preguntas sobre el trágico final de aquellos, que refirió fue debido a las duras condiciones de la expedición. En su camino hasta aquí, desde Dawson hasta la costa, tanto en el propio barco como en la ciudad, dejó una escalofriante lista de cadáveres que aparecían en idénticas condiciones mostrando succionada en su totalidad la sangre que les daba la vida. Esas vidas que ahora incrementaban su poder y su fuerza, así como su capacidad de seducción con la que se acercaba a cuantas jóvenes se cruzaban en su camino. Ni que decir tiene que en aquel tiempo y tras su llegada triunfal, aquella tragedia se extendió por estos lugares sembrando el pánico entre la población y más cuando a su favor jugaba la inoperancia de los agentes de la ley para atrapar a aquella bestia que cada pocos días se acababa con sangre inocente, haciendo de su impunidad su fortaleza e incrementaba su osadía hasta tal punto que ésta fue su perdición. De esta forma una noche de luna llena y sintiéndose seguro de no ser sorprendido, en el mismo pueblo y en la mismísima calle principal, abordó a la hija del herrero del pueblo, al que sin embargo no había advertido, venía caminando a pocos pasos de ella, temiendo que su hija fuera atacada como las demás tal como así ocurrió. La fuerza del herrero y su rápida intervención lograron salvar la vida de aquella joven, rescatada ya de los colmillos afilados que se disponían a desgarrar su tierna garganta. Las voces del propio herrero junto a las de su hija, presa del terror, alertaron a toda la vecidad que comprobaron como aquel, su vecino más famoso y rico de la comarca, era preso de los brazos del herrero convirtiéndole en cazador cazado. Sin dilación y mente a los agentes de la ley miraban para otro lado, en un rápido conciliábulo se decidió acabar para siempre con aquel monstruo bebedor de sangre humana, azote de jóvenes virginales llevándole al molino de la localidad en cuya cercanía fue linchado sin piedad ante la muchedumbre desatada. Tras esta ejecución sumaria y de acuerdo con las prácticas relativas al exterminio vampírico, clavaron al suelo su tumba y su corazón fue atravesado por una estaca, elaborada con la madera del árbol que le sirvió de apoyo a la horca, tras lo que con sus propios ojos los oficiantes de aquel rito contemplaron antes de colocar una pesada losa sobre el féretro, cómo aquel ser tomaba su forma original con rasgos de pesadilla que perduraron en sus mentes hasta el final de sus días. Los bienes de aquel terrible ser absorbida la personalidad de su dueño fueron confiscados y dedicados a la mejora de las carreteras de la población, la construcción de un nuevo colegio y un hospital que llegó a ser orgullo de la comarca. Solo quedó sin liquidar la casa que se daría a los causuavientes que pudieran existir allí en de los mares. John estaba pálido tras escuchar aquellas palabras, él mismo sorprendiéndose de dar crédito a la historia contada con tanto detalle. Los demás contertulios también salieron de la ensoñación producida por el relato de acontecimientos tan terribles que, aun conociendo, no dejaban de producirles cierta desazón. Y no digamos a House, que ya traía de nuevo la botella para escancear ese whisky que aligeraría de nuevo las lenguas de aquellos charlatanes caballeros. Tras el fin del relato de O'Hara tomó la palabra el juez para continuar con la primicia de que en lugar del enterramiento del vampiro, tras cien años olvidado, había sido profanado y conforme a la leyenda, alguien había derramado su sangre sobre aquellos restos, confiriéndole de nuevo el poder de la vida terrenal y su reencarnación en alguno de los habitantes de la población, ajena a tantéticas noticias, para continuar con su ritual de sangre y muerte. Después de pronunciar estas palabras con gesto grave, el propio juez extrajo del maletín que siempre le acompañaba una enorme y puntiaguda estaca. A su lado el sheriff hizo lo propio mostrando en sus manos una soga con el nudo preparado para el linchamiento. Por su parte, los otros dos contertulios apuntaron sendos revólveres hacia la cabeza de John, quien asistía perplejo a aquella escena de la que no se sentía protagonista, ya que Hobbes se había unido empuñando un azadón orientado hacia la cabeza de éste. Todos le miraban sin pestañear y amenazándole con la mirada. John se levantó y retrocedió hasta pegarse a la pared que tenía tras él y tartamudeando les preguntó qué ocurría. El juez, que movía la estaca basculándola tal como si la clavara en el corazón de aquel, le dirigió la palabra. Es inútil que lo niegues. Sabemos que eres tú. Y no podía ser Otto, tú, John, el que diera su sangre al vampiro, el que le hiciera retornar desde el infierno para aterrorizarnos. Sí, John, tú, descendiente directo de aquel Nazaniel Pullman, que yacía con una estaca al lado del molino durante más de cien años, que nos trajo la maldad a nuestra comarca y tú ahora vas a acabar como él. Mientras se acercaban en torno a él, John no podía creer aquello que estaba sucediendo y su corazón a duras penas latía frenado por el sufrimiento al que estaba siendo sometido. Casi sin poder respirar y dándole vueltas a la cabeza, atinó a sortear la actitud amenazante de aquellos hasta ahora amigos y en estos momentos fríos ejecutores de una sentencia, dictada antes de conocer los motivos y que sólo un apellido le condenaba a un sacrificio no merecido. Aturdido, casi sin fuerzas en las piernas y sintiendo un dolor intenso en el pecho, John logró llegar a la puerta y salir a la calle. Una vez allí, mientras el dolor se hacía más agudo en el pecho y la respiración se le entrecortaba, pensó que no sabría decir si no era mejor haberse quedado dentro, dado que allí había una multitud, tal vez todo el pueblo, con antorchas en las manos, con piedras, palos y miles de utensilios que parecían apuntar directos a su llama trecho cuerpo. Contempló la soga y el caballo preparado para lincharle y él mismo pensó que ya era tarde para pedir clemencia por algo que no había cometido. Incluso lo dio todo por perdido cuando contempló triste cómo la propia Emily asistía en primera fila a su detención y posterior asesinato. Detrás de él aparecieron los amigos de tantas tertulias y John quiso decirles algo pero su corazón se lo impedía. Sus pulmones apenas recibían oxígeno y la vista comenzaba a nublársele. Pero antes, algunos momentos antes de que todo quedase a oscuras y una sensación plácida y serena alcanzarse gozosa su pensamiento, John Pullman escuchó cómo las risas y carcajadas corrían como la pólvora por todos los presentes en aquella escena, en la que él mismo representaba el protagonista e invitado, donde la banda de música local comenzó a sonar y sus amigos volvieron a ser amigos abrazándole y a Emily besándole como si volviera de un largo viaje. Y el cartero, el tendero, el profesor Higgins, la señora Spencer, su fiel asistenta, todos sus vecinos que sonrían gritándole alborozados, ¡Feliz Halloween! Y le daban la mano y le daban palmaditas en la espalda. John no tenía palabras para agradecerles aquel detalle, realmente espeluznante pero detalle al fin. Claro que agonizando cómo iba a tenerlas. Solo le dio tiempo a escuchar lo que decía su amigo el juez aún con la estaca en la mano. Vaya John, buen susto te hemos dado. Hemos trabajado duro para darte esa sorpresa y celebrar tu primer Halloween con nosotros y así poder mostrarte cuánto te queremos. Eres un tío fenomenal y nuestra comunidad ha querido rendirte este pequeño y macabro homenaje. Esperamos que no te lo tomes a mal, compañero, y disfrutes esta fiesta que hemos preparado en tu honor. Mientras oía lejanas las voces de la multitud coreando su nombre John, el voz de una sonrisa fue decir algo solo que ya no pudo. Lástima de fiesta. Fue su último pensamiento. Bien y hasta aquí el final del programa de esta noche. Hasta aquí el final no, hasta aquí el programa. Este es el final. Mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas, iricántopos me dicen que hay que empezar a preparar el de mañana. Un programa que si Dios lo permite saldrá al aire a las 12 en punto de la madrugada hora española, una hora menos en las Islas Canarias. Música, palabras y buenos sentimientos. Todo es unido con una única intención. Acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, queriendo ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego. Si aceptas esta invitación te estaré esperando en la hora bruja, en la hora mágica, con la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere.